Un médico veterinario entiende cuando llega alguien buscando un cuidado único y especial. Ahora cuentas con Atrevia, una deliciosa tableta altamente efectiva contra pulgas, garrapatas y ácaros. Una completa protección de irresistible sabor, exclusiva para el cuidado de perros. Innovamos con dos presentaciones a base de Flora Laner. Atrevia One, primera tableta de administración mensual. Y Atrevia XR, de prolongado efecto hasta por tres meses. Desde hoy, tendrás una mayor libertad de elección para la protección de tus pacientes y sus familias. Atrevia fue testeado en condiciones reales, mostrando un desempeño récord contra pulgas, eliminándolas a partir del minuto 90 y alcanzando un 100% de efectividad en solo 8 horas. Hace frente a las garrapatas, eliminando la mayoría dentro de las primeras 8 horas. Atrevia XR, demostró una eficacia prolongada hasta el día 98. Es decir, por más de tres meses de protección con una sola dosis. Animales con sarna demodéctica y sarcóptica tratados con Atrevia, redujeron en su totalidad la presencia de signos clínicos asociados a estos cuadros, volviendo a tener una piel saludable. Todos los estudios realizados respaldan su gran efectividad y alto margen de seguridad. Atrevia es bien tolerado por perros de todas las razas, desde la octava semana de edad, así como por gestantes y lactantes. Atrevia es de acción rápida, efectiva y segura. En forma de una tableta de suave consistencia, gran sabor y alta aceptación. Una protección verdaderamente irresistible. Recomienda hoy Atrevia One para un mes de protección y Atrevia XR para tres meses.